cómo están amigas y amigos bueno hoy es miércoles 9 de marzo y me voy a ir a votar mira la casa de mi amigo les voy a mostrar mire ya se asoma la primavera ese árbol de parece del cerezo o algo así no sé le están saliendo flores ya estoy bajando las escaleras espero no caerme miren parece que ya se está asomando la primavera el árbol ya tiene flores miren qué bonito este me voy a votar al que va a votar bueno al que me dijo mi hijo la verdad que yo no conozco nada de la política de este país sé que los últimos presidentes han sido una mierda pero no sé nada entonces no voy a ir a votar si no conozco entonces voy a votar porque mi hijo me dijo mamá por favor vota y decirle a tus amigas que vote natal que es mejor entonces por eso voy a votar miren ahí otra vez dejaron un un envío en la puerta de la casa para alguien que vive ahí así que como se exige la otra vez los que no saben acá en Corea los envíos de correo los dejan así en la puerta de las casas y nadie se los lleva nadie se los roba miren eso es un envío que llegó para esa casa y está acá en la calle y nadie se lo va a llevar nadie se lo va a robar esa es la seguridad que tenemos acá bueno me voy hasta la casa de mi amiga que me va a regalar un colchón nuevo para mi mudanza y de ahí les voy a mostrar tal vez algo y si voy a votar y puedo grabar algo también les muestro si no no les muestro nos vemos que anda esperando mi amiga en el edificio que ella viene bajando y nos vamos a su casa chao no tienes que comprar tu pompón chiquito nada más ¿eh? un pompón chiquito ¿qué es eso? una tercera de chico nada más ah sí ajá estas son las cosechas de mi amiga esto que es col si miren esto plantó mi amiga en su balcón col cebolla china puerro en mi país se le dice puerro y abajito de eso son este el este culantro ah miren cilantro o culantro como le digan mi amiga plantó esto en Perú es culantro wow y esto es col sí también es la col y este es cebollín ese es este la cebolla chica sí esto es la cebolla chica wow pero este el gato me gusta esto también es culantro ajá cilantro wow tenés que hacer en casa ya sí cilantro y esto es este la la cebolla acá coreana que siempre la consumimos para los alimentos sí en mi país se llama puerro ajá el pa ajá miren acá como es esta zona ah esperen que me está llamando mi marido acá bajando por el ascensor miren ahí hay una placita de juegos en el edificio este es el ascensor vamos a votar amigas y amigos mi amiga ya votó pero allá dice tupio pero no sé si tengo que votar acá voy a probar a ver si es acá si no que me digan dónde dice mi amiga que mandan un número a la casa pero no sé a ver yo no abrí el correo no sé a lo mejor acá mismo saben si no es acá donde tengo que votar esta es la escuela donde venía mi hijo los últimos años que nos mudamos no sé si vino uno o dos años acá este vamos a votar espero votar bien no me gusta votar mal aunque casi siempre votamos mal pensamos que votamos bien y después yo voté a la pacuné y fue una mierda me arrepiento de haber votado esta ladrona terminó presa y era tremenda ladrona asesina de los niños del barco este que murieron ahí dice que es el uno para votar el uno seguro que ahí no se puede grabar seguro que ahí no se puede grabar me van a decir que no voy a apagar bueno al final tuve que venir acá porque no era mira podíamos haber venido por ahí podíamos haber venido arriba me cansé mira si ya sé donde es pero yo pensé que no había calle por ahí ahora ya sé acá toque votar es como la casa de los viejitos no de ayuda social amigas que hermoso este árbol no había visto árboles son jazmines parecen jazmines yo no había visto árboles parecen jazmines no sé tienen flores blancas yo nunca había visto árboles con estas flores blancas que hermosos señal de que viene la primavera ahí van mis amigas salúr jajajaja saludan ya jaja Juan hay una flor roja tombeck se llama tombeck tombeck la típica de Corea ahí está la flor típica de Corea dicen miren tombeck dice que se llama nos seguimos Le saqué una foto a esta tomba que se me llama mi amiga Miren, esto está a la vuelta de mi casa Nos vamos hasta el super Que necesito dinero En efectivo Y comprar algunas cosillas Ven, ahí tengo la calle principal Cuáles no hay, omnibus Miren, ahí tiraron la heladera Mirá, ¿viste esa heladera que tiraron? La heladera que está fuera Miren, ahí tiraron la heladera No sé si funciona, no funciona A ver si funciona Vamos a chusmear, a ver qué dice Suga y Echonil No sé Si La tiraron o qué No sé si funciona o no Mi amor Bueno, voy a contestar el teléfono Miren, esta es la calle principal Que tengo cerca de mi nueva casa Acá hay varios buses Tengo que aprender Cuáles Para allá arriba está mi casa Este es el barrio nuevo Bueno, en realidad es el mismo barrio Pero Son unas cuadras de diferencia Este Y nos vamos hasta el lote mat Que necesito dinero Sacar del cajero Y Ver si hay alguna oferta Algo para comprar Para comer en casa Alguna novedad Alguna novedad Ahí queda Ah, no, no queda Ah, vamos Nos vamos a tomar un taxi Chao Bueno, ya llegamos Miren Yo ya les he mostrado esto Pero No tenemos mucho tiempo Mi amiga sabe cómo ir directo A la parte del súper Ah, y hace tiempo que no vengo a esta parte Estamos cerquita de A esta parte Antes venía yo Porque esta no es en realidad El lote mall Es la parte de otra Pero yo hace Antes venía esta Me encantaba Pero acá no hay No hay oferta Yo antes venía esta parte Antes de que abriera En el lote mall Ah, miel pura Vamos al súper Al lote mall Después otro día vengo acá A esta parte Que hace Mucho que no vengo Pero por acá siempre No hay oferta en este Sí, pero hace mucho Que yo no vengo a esta parte Siempre voy al lote nomás Acá hay cosas Igual para mirar Interesantes Acá estamos en la plaza de comidas Es que comida japonesa Esta parte no se las he grabado Miren, ya hay event hall Pero ahora no tenemos tiempo Otro día vengo Ahí venden cosas No, Verónica No vayas Guau, caramelos Otro día venimos a grabar esta parte Sí, venimos a comer Sí, venimos a comer A grabar esta parte Ositos Ay, panes, qué ricos No puede ser Pecado Oh, my God Qué belleza Guau Qué rico Por esta parte No los he traído Por ahí Sí, por acá vengo siempre Antes venía por allá siempre Pero como desde que hicieron La otra parte Ya no voy para el otro lado Ay, estas hamburguesas Son riquísimas Son riquísimas Estas hamburguesas Son riquísimas A ver 50 y 70% La ropa En las farmacias Bueno, vamos a entrar Si veo algo interesante Les muestro Chao Miren, 6 dólares Están Las piñas 6 dólares Cada piña